Amigas, amigos de CNR Noticias, en este momento nos encontramos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes. Les comento que continúan el aparato explosivo en la zona de los globos, en la calle 5 de Mayo. Como usted puede ver en un video que tenemos de forma exclusiva en CNR Ensenada, el aparato explosivo tiene unas letras en inglés que señalan precaución. El aparato, les comento, tenemos un video en CNR Noticias, en el cual adquirimos de forma exclusiva, ya compramos los derechos del material, y señala lo siguiente. Hay una leyenda sobre la mina, o sobre el aparato explosivo, que dice lo siguiente, que es una mina de gas, y que tiene, o está cargada con municiones de escopeta. Así que, pues, esto que nosotros les señalamos es algo delicado. Ya se encuentra el ejército mexicano aquí con nosotros, aquí en la zona, y pues es importante comentarles a todos ustedes que solamente el ejército mexicano es quien está autorizado para manejar explosivos directamente. Es por ello que no hay ningún escuadrón antibombas de la Policía Municipal de Ensenada. No hay, ni lo habrá, a menos que se modifique la legislación, porque el ejército mexicano es el único autorizado para manejar aparatos explosivos. Así que, pues bueno, con esa información le comento que serán ellos y el escuadrón táctico quien podrá mover o, en su caso, manipular estos aparatos potencialmente letales que se encuentran en este momento aquí en la calle 5 de Mayo. Por ello, si usted no tiene nada que hacer en esta área, no circule por aquí. Es potencialmente peligroso. Así que, pues nosotros estaremos esperando a ver qué es lo que va a realizar Sedena, cuál es la táctica mediante la cual van a mover a estos aparatos que están aquí estacionados. Acaba de señalar para las personas que nos acaban de sintonizar, que acaban de llegar a esta transmisión son minas tipo 410 o COAI 410, que son minas que primero despiden una pequeña nube de gas, posteriormente, pues explotan. Estos son minas que se utilizan en el ejército para, pues, confundir al enemigo y, posteriormente, pues, generar algún tipo de baja o algún tipo de situación. Pues, bueno, veamos qué es lo que va a hacer Protección Civil en esta área. Estamos informándoles a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California. Como vean, son varios los medios de comunicación que estamos aquí. Bueno, para hacer CNR Noticias, te sirvo mal.